El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, fallece a sus 63 años de edad. Miguel Barbosa, el hombre que se encontraba al frente de Puebla, ha perdido la vida este martes 13 de diciembre a sus 63 años de edad a causa de severas complicaciones con su diabetes que padecía desde hace ya varios años y fue el presidente Andrés Manuel López Obrador quien estrenó sus condolencias en sus redes sociales para la familia del mandatario pues parece ser que era un buen amigo suyo. Cabe destacar que el señor Miguel inició su régimen el día 1 de agosto de 2019 luego de haber ganado unas elecciones extraordinarias tras el fallecimiento de la gobernadora Marta Erika quien murió en un accidente de helicóptero y quien tendría que haber acabado su gubernatura en el 2024 de no haber sido por los azares del destino. A la vez, la cuenta oficial del gobierno de Puebla confirmó dicha noticia en un informe el cual además agradeció las muestras de solidaridad y apoyo que han brindado sus ciudadanos. Asimismo, por lo que informó el gobierno de Puebla, este miércoles 14 se llevará a cabo un homenaje de cuerpo presente al gobernador Miguel Barbosa, homenaje que iniciará en el congreso del estado a las 9 de la mañana y terminará a las 11 y 30 y debido a la cercanía que tenía el gobernador de Puebla con AMLO, se espera que el mandatario de la república mexicana asista a este pequeño homenaje. Entre otras cosas con el fallecimiento de Miguel, ahora quien tendrá que desempeñar el papel del presidente de Puebla será Ana Lucía Gil Mayoral, esto mientras el congreso de Puebla elige a un nuevo mandatario quien gobernará la entidad, ya que la señora Gil Mayoral es la actual secretaria de gobierno, es una académica, poliotóloga y funcionaria pública, quien sin dudas aunque sea temporalmente desempeñará un buen trabajo en esa posición. Finalmente, tras las condolencias que Obrador compartió a la familia de Miguel Barbosa en sus redes sociales, otros personajes de la vida política no se quedaron atrás y expresaron su pésame, también a la familia del mandatario, quien fue muy querido por la mayoría de ciudadanos de Puebla, entre ellos Zoe Robledo, la doctora Claudia Sheinbaum, Adana Augusto López y etc. Además, según las causas del deceso, fue un fallecimiento natural por la diabetes que desde hace años lo aquejó, misma que en el 2014 lo llevó a que su pie le fuera retirado médicamente y ahora, actualmente por no cuidarse como era debido a pesar de su diagnóstico, terminó por perder la vida. No olvides suscribirte y regalarnos un like. Gracias por ver el video.